Queridos amigos, el mundo sigue viendo por televisión una guerra minuto a minuto. Es algo sin precedentes en la historia. Y lo que estamos viendo, ayer el canciller de Rusia, Lavrov, dijo Rusia no ha atacado a Ucrania y no pretendemos ocupar otros países. Mientras decía eso, acababan de bombardear la maternidad de una de las principales ciudades. Habían atacado 12 hospitales en Ucrania. O sea, buscando ya no la rendición, sino la destrucción de un país como Ucrania. Curiosamente, algunos amigos diplomáticos me han dicho que seguramente no es bueno seguir respaldando al presidente Zelensky, sino más bien convencerlo de que cesen su resistencia porque van a morir muchísimas más gente, están destruyendo su país y al final los rusos van a ganar. Curiosamente, eso mismo, o parecido, hizo el primer ministro Israel Bennett hace pocos días que visitó a Putin y después llamó al presidente Zelensky para decirle mire, usted debe aceptar los términos del presidente Putin porque eso ahorraría miles de vidas. ¿Y en qué consistía la propuesta de Putin? Bueno, uno, la desmilitarización, o sea, la rendición. Segundo, el reconocimiento de Crimea, que se lo robaron en el año 2014, que se incorpore a Rusia, igual que las provincias separatistas que están en Donbass. Algo realmente inaceptable. Y por supuesto, me agregaban, bueno, mira, Diego, en la edición es muy importante estratégicamente que Venezuela quede separada de Rusia y que por eso fue que vinieron los delegados norteamericanos a negociar, para mí, de una manera indigna con la narcotiranía militarizada. Porque ellos dicen que es estratégicamente interesante. Digo, ¿interesante para quién? ¿Para los Estados Unidos o para Venezuela? Bueno, evidentemente no es para Venezuela. Tan así que ya desde ayer se comenzaron a sentir las reacciones fortísimas de sectores políticos, los Estados Unidos rechazando, como era posible, que Biden fuera a mandar a negociar con un narcotirano como Maduro o con los ayatolás en Irán. O sea, eso aparentemente ha caído. No es todo asegurarlo, pero aparentemente ha caído. Le pusieron una frazada, una cobija por encima, las explicaciones que han dado de Washington, que se trataba de liberar a los ciudadanos norteamericanos que están presos en Venezuela. Lo cual en la medida evidentemente es cierto, pero lo fundamental era el petróleo. Ahora, otro tema que para mí es fundamental es otro que me mencionan diplomáticos que me dicen hay que convencer a Zelensky de que se rinda, de que deje de resistir porque van a destruir su país. Y como decía antes, no va a quedar nada y él no podrá ganar. Y yo les digo, yo después de ver el pueblo ucraniano, deben haber cientos de Zelensky, Zelensky llegara a rendirse, cientos de Zelensky surgirían para tomar su lugar. Ese es un pueblo que yo vuelvo a repetir, no va a ser vencido. Puede que militarmente llegara a ganarlo, pero nunca a controlarlo. Porque cuando la gente tiene un compromiso moral tan grande y que siente que la dignidad es fundamental para la existencia de su país y están dispuestos a dar la vida, nadie los puede vencer. Gracias, amigo. Gracias. Gracias. Gracias.